¿Qué es lo que se hace en Barcelona? Si jugamos este partido a la perfección, tenemos posibilidades. Un extraterrestre, creo que es un jugador que está marcando una época en el fútbol. No me sorprende porque yo lo he visto muchos años en España y sé de lo que es capaz. Intentaremos que no tenga su día, que no esté a gusto en el campo. Y esperemos también tener un poquito de suerte porque con él también se necesita. Perdona, ¿es una ventaja para la Juve el hecho de que el Barça sea a priori el favorito para esta final? No sé si es ventaja o desventaja, creo que es la realidad. En este momento el Barcelona es el favorito porque está jugando a un nivel que asusta y porque luego también está acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Gracias. 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 Gracias.